Me permito presentar a nuestra tallerista que es Angélica María Rebollo Quintana de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional. Se encuentra en estudios de maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública de la Ciudad de México. Colaboró en la implementación del programa de modernización de la educación y capacitación técnica en el Distrito Federal con la finalidad de mejorar la calidad de la educación técnica y la capacitación. Iniciativa empleada para la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con apoyo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER en México. Ha sido coordinadora en el Distrito Federal de las acciones de capacitación para el trabajo que impulsa el gobierno federal y local con el sector empresarial y educativo. Ha estado a cargo de la oficina del Servicio Nacional de Empleo en Iztapalapa y como jefa de unidad departamental de capacitación para el empleo. Bienvenida, Angélica María Rebollo. Bueno, tienes los micrófonos para poder brindar este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo Soledad, por la invitación. A nombre de nuestra secretaria, la doctora Soledad Aragón, la verdad, para nosotros es muy grato estar con ustedes el día de hoy. De hecho, también está, nos acompaña mi equipo de trabajo, que es el licenciado Israel Alberto Mendiola. Él coordina toda la parte de todas las que son las estrategias de intermediación laboral y está también con nosotros el maestro Isidro Ramos, un experto en toda la materia de atención a grupos prioritarios. Me permití invitarlos con esta finalidad de que los que hoy nos acompañan, que están conectados con nosotros, mujeres hermosas, la verdad es que nos interesa mucho que toda la información de los programas y servicios de la Secretaría de Trabajo, pues, sea de su conocimiento. Pues, iniciamos, si les parece bien, comentándoles que esta secretaría tiene dos programas en lo que es la Dirección General de Empleo a su cargo, uno que es el programa de apoyo al empleo con recursos federales y el otro que es el programa a fomento al trabajo digno. Este año particularmente el programa federal se impulsa toda la parte de intermediación laboral, toda la parte de que son ferias de empleo, la bolsa de trabajo que para nosotros es como nuestra columna vertebral y dentro de ello también nosotros promovemos todas las acciones que pueden facilitarle a todas las y a todos los buscadores de empleo, pues, acciones como cómo mejorar su currículum a través de estos talleres que se imparten dentro de la Secretaría y que ahora los hemos estado grabando y que tienen disponible, que pronto ya los vamos a tener en nuestra página, para que ustedes los puedan ver y puedan ustedes tener esta experiencia de cómo mejorar estos perfiles. Lo que busca en todo momento la Secretaría es dotarlos de estas herramientas para que ustedes puedan llegar a una entrevista, ¿no?, de trabajo con todas las actividades y acciones que requiere sobre todo los empleadores hoy día. Pero como esta estrategia hay muchísimas más que también hemos implementado como son las ferias de empleo. De hecho, hace unos días tuvimos la feria virtual de empleo dirigida para mujeres. Prioritariamente todas las vacantes que se promovieron en esta feria virtual, la mayoría fueron para mujeres y hoy justo estamos atendiendo este taller para ellas. En este sentido, las vacantes que se ofertaron fueron diversas de diferentes puestos y estamos justo a días también, el próximo mes de abril estaremos ya, les van a platicar mis compañeros a detalle. Estamos próximos también a la feria para hospitales, donde estamos buscando talento directo principalmente a este sector. Y de igual manera, para mí es muy importante mencionar la estrategia de abriendo espacios. Realmente es una estrategia que viene desde el gobierno federal y que ha empujado muy fuerte y que la Secretaría Local no ha querido dejarlo a un lado, sino por el contrario. Estamos teniendo a partir de este año acciones que estamos implementando justo para las personas que requieren conocer más sobre sus propios talentos, cómo poder llegar a una empresa y poder ofrecer este perfil que tiene para poder insertarse al mercado de trabajo. La pandemia ha sido una razón que ha dificultado mucho en muchos sentidos y que mucha gente perdió su empleo. Y lo que nosotros estamos buscando a través de todo el equipo de trabajo justo es eso, el cómo estamos promoviendo todas estas acciones y estrategias pues para este fin. Entonces, a mí me gustaría, sin duda, que en este caso el licenciado Israel nos diera toda la parte y el maestro Isidro, toda la parte ya específica para que ustedes puedan conocerlo. Yo solo les he hablado a grosso modo de todo lo que estamos haciendo dentro de la secretaría y de muchísimas acciones más que en próximos días estarán ustedes visualizando. Pero quiero darles la palabra. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Israel Mendiola, como ya lo comentó la licenciada Angélica Rebollo. Soy responsable de todas las acciones de intermediación laboral aquí en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Pues Isidro es el coordinador del área de Abriendo Espacios, que es toda la parte de inclusión laboral que se maneja en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Y bueno, es quien va a dar la primera presentación de programas y servicios para que yo cierre con lo que es portal de empleo y lo que es bolsa de trabajo. Pues le cedo la palabra a Isidro y en conjunto vamos a estar apoyándonos en esta presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos el que el día de hoy nos estén con nosotros. Y bueno, como bien lo dijo la licenciada Angélica Rebollo y el licenciado Israel Mendiola, Abriendo Espacios es una estrategia federal que tiene como eje rector la atención y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, las personas adultas mayores. Pero hoy, a partir de este momento, sabemos que no es exclusiva la discapacidad ni la edad para otros sectores de la población. Entonces, Abriendo Espacios abre sus brazos a todos los grupos de atención prioritaria que habitan y transitan en esta ciudad y que finalmente tiene como objetivo incluir a las personas en un trabajo digno a través de los de las estrategias de capacitación, a través de la entrevista, a través de la evaluación de habilidades. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a ver una pequeña presentación donde vamos a hablar un poquito más de lo que es Abriendo Espacios. Para eso invité también, si me lo permiten, a mi compañera, la licenciada Susana Valenzuela, que es quien nos va a compartir alguna presentación. Permítanme un segundo. Adelante, Susana. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Los servicios que ofrece el Servicio Nacional de Empleo están los servicios de intermediación laboral, ferias de empleo y el portal de empleo. Adelante, Susana. Susi, no sé si te escucha bien. Susi o Lulú, no tienen audio, por favor, si activan sus micrófonos. Ya me escuchan. Ahí mejor. Gracias, Susana. Sí, ya te escuchamos. Gracias. Perdón. Bueno, los servicios que ofrece el Servicio Nacional de Empleo son los siguientes, los cuales les vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Bueno, el Servicio de Intermediación Laboral, las ferias de empleo y, bueno, el portal del empleo. Bueno, a continuación les vamos a hablar del Servicio de Intermediación Laboral, que es la Bolsa de Trabajo. El Servicio Nacional de Empleo cuenta con una bolsa de trabajo gratuita, en la cual atienden consejeros y consejeras de empleo especializados que van a realizar una entrevista personalizada hacia las personas que acuden a este servicio. Los consejeros, consejeras de empleo identifican conocimientos, habilidades y la experiencia de cada persona. De ello, de los conocimientos, habilidades y experiencia, van a seleccionar las opciones laborales más adecuadas a cada persona, de acuerdo a su experiencia laboral y a sus intereses. Y, bueno, el siguiente paso es una canalización a través de una carta presentación al sector empresarial. Posterior a la canalización, se brinda un seguimiento si la persona quedó contratada por la empresa. Básicamente, este es el proceso en bolsa de trabajo. Y, bueno, esta atención se brinda en las 16 unidades de empleo regional, en las 16 unidades de empleo, que se ubican en las 16 alcaldías. Más adelante les vamos a mostrar lo que es el directorio de unidades de empleo, para que tengan conocimiento de la dirección y, bueno, los datos de contacto de cada uno. Y, bueno, mencionar que en este momento se está brindando atención vía virtual, debido a la pandemia, pero se continúa brindando la atención. En este momento voy a ceder la palabra a mi compañera Lourdes Calvario, que les va a hablar sobre las ferias de empleo. Hola, ¿no se escucha? No sé si puedan activar el micrófono. Un segundo, por favor, una falla técnica. Permítanme. Permítanme. Gracias. 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 Yo creo que Lulú Calvario tiene problemas con el audio, pero me gustaría aquí intervenir. Lo que son las ferias de empleo son un medio de vinculación gratuito, ágil y directo. La idea es cubrir de manera inmediata las ofertas del sector empresarial con las personas que estén en víctima de empleo. Como comentó Lulú, se ofrece a nivel nacional. Hace unos días estuvimos participando en una feria nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer, en la cual los 32 estados de la República Mexicana organizaron un evento de vinculación directa dentro de lo que es el programa de ferias. Los próximos eventos se pueden consultar a través de las redes sociales de nosotros, Trabajo CDMX, o bien en el portal federal que es empleo.gov.mx. La idea aquí es la realización de eventos que pueden ser temáticos, es decir, podemos realizar una feria de empleo exclusiva para jóvenes, proponer alguna feria exclusiva para mujeres, alguna feria exclusiva para la comunidad LGBTTI, o cualquier otro grupo de atención prioritaria. Esto depende mucho de las ofertas que tengamos a la fecha vigentes en nuestra bolsa de trabajo. Entonces, por ahí podemos hacer eventos focalizados, o bien lo que son los eventos a nivel nacional, que son eventos abiertos. Este, ¿cuáles son las ventajas y los beneficios que se obtienen? Bueno, para las empresas son el ahorro de tiempo y dinero en la búsqueda del talento humano que radica en la Ciudad de México y el área metropolitana, y para las personas buscadoras de empleo, pues al igual, ya que tienen en un mismo evento el contacto con diferentes perfiles ocupacionales, los cuales, al ver que ellos son compatibles con algún perfil, pues se pueden postular directamente a esta oferta de empleo. Entonces, dentro de lo que es ferias de empleo, bueno, tratamos de garantizar que la mayoría de las empresas ofrezca empleos formales. Digo la mayoría porque las condiciones del mercado actualmente, pues están generando también otro tipo de contrataciones por honorarios. Si antes se veía esto en la Ciudad de México, pues ahora lo que es este tipo de eventos o de contratación se está incrementando. Lo que son honorarios son buenos, son bien remunerados, sin embargo, pues ya el esquema de empleo formal está sufriendo algunas variaciones. También es cierto que, bueno, la mayoría de las personas que se acercan en búsqueda de empleo para este tipo de eventos son a nivel técnico y profesionista. Es por eso que el área de concertación empresarial de la propia Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo tiene un área encargada de lo que es la concertación empresarial, las cuales su función principal es conseguir vacantes de nivel para ser promovidas en este tipo de eventos. Como lo comentó la licenciada Angélica Rebollo, el próximo evento va a ser un evento temático dirigido al sector salud en donde van a participar un grupo de hospitales con los cuales tenemos contacto a través de un grupo de intercambio y van a estar ofertando vacantes de este tipo. Entonces, esto a grosso modo es lo que es ferias de empleo. Lulú, no sé si ya tengas tu... Permítemelo. Nada más para complementar un poco, gracias Israel, para complementar un poco la información que nos compartió el licenciado Israel Mendiola, Quiero comentarles que Abriendo Espacios participa en esos eventos de ferias de empleo precisamente para integrar a empresas incluyentes que ofrecen vacantes para el sector de grupos de atención prioritaria. Eso quiere decir que nuestras empresas que participan incluyen en sus centros de trabajo a personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas migrantes, comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, entre otros sectores de la población. Eso quiere decir que se enfocan exclusivamente en el talento humano, en las habilidades, las competencias, los conocimientos y todas las capacidades que puedan ofertar en el mercado laboral las personas. Aquí no vendemos discapacidades, no hacemos alarde a las condiciones de vida, hacemos alarde al talento humano. Bueno, si eso era lo que quería comentar, si gustas continuar, Lulú, adelante. Sí, claro, gracias. Bueno, nada más en este ejercicio vamos a continuar con el portal del empleo del Servicio Nacional de Empleo. El portal del empleo es una herramienta más que tiene el buscador de empleo como las empresas para ofertar sus diferentes vacantes. Este portal es una herramienta muy útil y además es una herramienta que se puede utilizar los 365 días del año y las 24 horas del día. Aquí las personas, tanto los oferentes de empleo como los buscadores, pueden utilizar esta herramienta. También es en el ejercicio, en un ejercicio completo, es la oferta de empleo acorde al perfil al buscador, recibir, postularse, contactarse con las empresas y recibir ofertas de empleo al correo electrónico. Es decir, es más, el contacto es más directo. Adelante, por favor. Ok, bueno, solamente agregar que el portal de empleo se puede consultar a través de la página empleo.gov. Ahí es de las personas interesadas, se pueden registrar, tanto personas buscadoras de empleo como empresas pueden registrarse. De igual manera, es un portal, es un servicio totalmente gratuito y, bueno, para acceder a través de www.empleo.gov. Correcto. También otra herramienta que tenemos es el periódico de ofertas de empleo. Es una publicación quincenal, también es gratuito, todos nuestros servicios son gratuitos y se publica este periódico, que se publica los días primero y 16 de cada mes. ¿Cómo está conformado esta publicación? Bueno, pues tiene, se divide por las alcaldías, también cuál es la oferta del empleo, el teléfono y el contacto. Y en este ejercicio se va haciendo, también tiene un espacio específico para las vacantes, para las personas con discapacidad y adultos mayores. Esta también es una, esta publicación la pueden ustedes encontrar en, aquí ya está el link, que es www.gov.mx-empleo y lo pueden consultar, este también, en el horario que ustedes necesiten. Solamente que sí, el contacto con las empresas, pues sería en un horario laboral. Adelante, por favor. Bueno, a continuación les vamos a hablar de lo que es la estrategia abriendo espacios. La estrategia abriendo espacios, como lo mencionaron en un inicio, es una estrategia que tiene presencia a nivel federal. El objetivo de la estrategia abriendo espacios es apoyar a las personas buscadoras de empleo con discapacidad y personas adultas mayores, para reducir las dificultades que enfrentan al insertarse en el mercado laboral. Actualmente, la estrategia abriendo espacios también atiende a grupos de atención prioritaria, como lo son la comunidad LGBTTTI, personas refugiadas, personas en situación de calle, personas víctimas de trata, personas víctimas de violencia, entre otros. Comunidad indígena también atiende la estrategia abriendo espacios. Y bueno, ¿qué ofrece la estrategia abriendo espacios? La estrategia abriendo espacios ofrece atención personalizada y orientación laboral en bolsa de trabajo, ofrece capacitación para la empleabilidad, la ocupación por cuenta propia, que a continuación nos van a dar una breve descripción de ella. Y bueno, también ofrece el centro de evaluación de habilidades. Entonces, la estrategia abriendo espacios cuenta con un centro de evaluación de habilidades que tiene el objetivo de orientar, de identificar los intereses, las habilidades, las capacidades. Y bueno, le brinda opciones de acuerdo a una evaluación, le brinda opciones laborales a la persona, ya sea en bolsa de trabajo, en capacitación o en fomento al autoempleo. Para ello nos sirve la evaluación de habilidades. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es la capacitación para la empleabilidad y la ocupación por cuenta propia. Bueno, la capacitación para la empleabilidad es un proceso en el cual se van adquiriendo conocimientos, habilidades, se van desarrollando esta parte de conocimientos y de habilidades para la empleabilidad. Es decir, una capacitación tiene el objetivo de que adquiramos los conocimientos y las habilidades para que posteriormente ya sea nos insertemos en una bolsa de trabajo en alguna empresa, ya contando con estos conocimientos y habilidades que tomamos durante una capacitación o bien emprender nuestro propio negocio. Para ello este es el objetivo de la capacitación para la empleabilidad. Y bueno, actualmente se están brindando ya capacitaciones y debido a la pandemia son en línea las capacitaciones y bueno, les vamos a compartir al final de la presentación el directorio de las unidades de empleo que ya están ofreciendo capacitaciones en línea que son muy diversas. Nada más para un poco para puntualizar en la parte de la capacitación, ya algunas unidades regionales de empleo ya están haciendo los anuncios de sus diferentes capacitaciones que van a tener a partir, ya algunos ya están en el reclutamiento como son Iztacalco, Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Iztapalapa, si no mal recuerdo, Xochimilco, entre otras, son las que ya están en este proceso de empezar a atender a las personas interesadas en las capacitaciones que va desde computación, capacitación para formación de capacitadores, también de, si no mal recuerdo, de ayudante de educadora, también hay algo de cosmetología, todos estos ejercicios de capacitación los pueden ustedes directamente preguntar a las diferentes unidades regionales de empleo ubicadas en las 16 alcaldías, al final de este ejercicio les vamos a compartir el directorio de las unidades. Adelante, por favor, gracias. Gracias. Muy bien, la compensación a la ocupación temporal, que es por las siglas ESCOT, se brinda una compensación económica a la población desempleada o subenpleada de la Ciudad de México. Y las personas deben de contar con, la persona debe de contar con 18 años o más. Y en este ejercicio de esta ocupación, que es parcial, es dentro de un proyecto institucional o temporal. Las personas, pues, se pueden postular a través de un link para que sean tomadas en cuenta cuando se haga este ejercicio de la compensación ocupacional. Los diferentes proyectos van requiriendo de que las personas se vayan capacitando también en este proceso de la ocupación temporal a través de un ejercicio en vivo, práctico de las diferentes posibilidades administrativas de las cuales los proyectos requieran de las personas. Y, bueno, a quién está dirigido, bueno, más bien, quiénes son los que hacen estos procesos de llevar a cabo los proyectos, son las instituciones públicas y también las organizaciones de la sociedad civil. También aquí, al final de la lámina, tenemos cuál es el link para que ustedes, las personas que estén interesadas, se puedan postular a esta compensación de la ocupación temporal. Adelante, por favor. Pues, bueno, también tenemos el subprograma, antes de entrar al subprograma de fomento al autoempleo, también quisiera comentar que en la compensación de ocupación temporal se tiene un apoyo económico que se mide por UMAS. Esto va dependiendo del nivel académico de los participantes. Pasemos ahora a otro, es un programa muy interesante que es fomento al autoempleo. Muchas personas, quizá, por su nivel de conocimientos que han adquirido y de habilidades laborales que han adquirido a lo largo de su vida, quizá ya no quieran seguirse contratando con alguna empresa y desean, quizá, más bien, en un ejercicio de ya generar su propio empleo. Y esto se puede llevar a cabo a través de este subprograma, que es un apoyo en especie de un equivalente a 25 mil pesos para generar, generar, para comenzar una iniciativa de ocupación por cuenta propia y esto es para adquirir mobiliario, maquinaria, equipo o herramienta. ¿Qué se requiere para que se pueda ingresar a este subprograma? Bueno, ser mayor de 18 años, contar con una CUR, tener un comprobante de domicilio no mayor de dos meses, también preparar un proyecto de plan de negocio, que esto se puede, pueden ustedes tener la asesoría a través de la unidad regional. ¿Cuáles son los apoyos? Lo repito, se otorga en especie y es por única vez y es un apoyo hasta en un equivalente a 25 mil pesos. Pueden participar desde una persona hasta cinco y es por cada persona se da el apoyo de 25 mil pesos. Si son cinco personas, pues son hasta 125 mil pesos. Pueden ser más personas, pero el máximo de apoyo es hasta para de una a cinco personas. De igual forma, en este ejercicio también es necesario tener conocimientos de acuerdo al proyecto que tengan de ocupación por cuenta propia. Eso también es importante y si no, también se pueden capacitar en los, anteriormente mencionábamos, todos los talleres que hay para la capacitación en, a lo mejor para iniciar. Ustedes ya tienen como el proceso, pero hay que irlo redondeando y puede ser esta parte del subprograma de fomento al autoempleo. Adelante, por favor. Bueno, estas son las, los directorios de unidades de las 16 unidades de empleo de la Ciudad de México. Si gustan tomar nota, bueno, en lo que es Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Justa Madero, Iztacalco. Todas estas unidades de empleo que son 16 ofrecen los programas y servicios de los cuales les platicamos un poco. Ya sea fomento al autoempleo, compensación a la ocupación temporal, capacitación para el trabajo. Se pueden poner en contacto directamente con las unidades y bueno, ya este, para, para ingresar algún, algún programa o servicio que, que ofrece la, la Secretaría del Trabajo. Y bueno, este es el directorio. Se los dejamos en la pantalla. No, se ve. Bien. Adelante, por favor. ¿Tienen alguna duda respecto a los programas y servicios que la Secretaría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo? Sí, buenas tardes. Compartiré a todos los participantes la información. 27, 82. Y ahí comentarles que acaba de llegar una duda al grupo que dice, como organización que trabajamos para apoyar a los beneficiarios e incorporarse a los programas del STIFE, una de las problemáticas que nos enfrentamos es a los requisitos de participación. Muchos de mis beneficiarios son emprendedores y no han podido acceder a ciertos programas por la falta de documentación debido a que son personas que tienen poco tiempo de ser egresadas del sistema de justicia penal o tienen tiempo pero, por ejemplo, no se encuentran con activación de actividades ante el SAT. En algún momento, ¿habrá algún programa para emprendedores pensado en esta población? Y esa es la pregunta que le deja el público a ustedes. Gracias. Sí, gracias. Daphne, me gustaría preguntarte de qué asociación nos estás acompañando el día de hoy. Ecolibres AC. Muy bien. La población que ustedes entiendo están considerando como beneficiaria son poblaciones que están en esta situación actual. Sin embargo, nuestras reglas de operación contemplan a toda la población como grupos prioritarios. Hay excepciones en alguna presentación de documentación. Lo que sí es muy cierto es que fomento el autoempleo ahora a partir del año pasado y este está promoviendo que los proyectos ya no duren un año como hasta dos mil diecinueve. Ahora el periodo de seguimiento son seis meses, pero sí es importante hacer mención que nosotros en todo momento les brindamos la asesoría y el acompañamiento para que justo ellos no tengan este temor al alta en Hacienda. Sabes, es un trámite que realmente hoy día lo podemos hacer vía electrónica, genera nuestra cita y demás. Sin embargo, si hemos notado y hasta el día de hoy que la población todavía le tiene como esta reserva ser una empresa formalmente constituida en el sentido de poder brindar a los clientes pues facturas. Nosotros solo les hemos sugeridos, siempre son sugerencias, ellos tendrán la mejor elección que es que pueda ser a través del régimen de la corporación fiscal que tiene sus bondades fiscales y la de persona física con actividad empresarial. Pero en toda la parte documental es flexible a nuestras reglas de operación. Quizá el temor solamente se está alta en Hacienda, es lo que yo entiendo. ¿Dafne? Sí, bueno, es que muchos de los beneficiarios justamente no se pueden incorporar a los programas porque pues más allá de que no estén dados de alta, muchos ni siquiera su INE tienen. Entonces yo sé que pues obviamente como cualquier programa tienen que cumplir con las reglas de operación. Sin embargo, pues tampoco es tan fácil darnos de alta. ¿Por qué? Porque no solamente es de me doy de alta y me activo en el SAT y ya no pasa nada, sino que todavía hay que darles un acompañamiento más profundo porque pues luego muchos de ellos ni siquiera saben, tienen que hacer declaraciones, aunque a lo mejor todavía no estén procurando, ¿no? Pero pues necesitan de un contador, entonces muchos de ellos tal vez no tienen los recursos para llevar a cabo toda esta gestión. Entonces justamente pues analizando los programas. Ahorita, por ejemplo, que tenemos el de las sociedades cooperativas, yo estoy acompañando a mis beneficiarios, pero pues bueno, una de las problemáticas es que, por ejemplo, no solamente es la persona, el representante legal quien tiene que estar activo, sino que tienen que estar activas todas las personas que conforman la sociedad cooperativa. Entonces sí creo que es importante, por supuesto, que todos tenemos que estar en la formalidad y es justamente el generar esa cultura de estar en la formalidad. Es algo que yo siempre comparto con mis beneficiarios. De hecho, a veces le digo por eso son impuestos, ¿no? Porque de verdad, o sea, es algo que tenemos que dar. O sea, no son nuestros. Ese dinero contempla lo que nunca va a ser nuestro. Pero sí creo que como que generar esa sensibilidad en el tema, pero también como que hubiera programas enfocados a los emprendedores un poquito más amigables ante la situación de las cosas que están egresando del sistema de justicia penal. Porque creo que eso les va a permitir, en serio, o sea, más adelante, después de ustedes, voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos. Y creo que podríamos trabajar muy de la mano en cómo generar esa cultura, pero también el ser un poquito más accesibles con los programas a manera de que no lo vean de lo leo y no, no es que no, no puedo. O sea, no, no puedo avanzar. Entonces es solamente eso. Y digo, aprovechando que tengo el micrófono rápidamente, preguntarles. Yo soy centro de evaluación. En Colibre somos centro de evaluación. Y quisiera saber si en el tema de certificación de competencias laborales, ustedes tienen algún programa para beneficiar a los centros de evaluación, ya que nosotros tenemos, pues, certificaciones que el centro de evaluación, que es Colibres, absorbemos el costo del candidato. Entonces, no sé si el STIFE tenga algún programa para que sean más de los beneficiarios que tenemos que tengan acceso a una certificación de competencia laboral. Bien, Dafne, miren, les comparto. Normalmente cuando nosotros vemos a la población justo que tiene falta todavía de conocimiento, experiencia en este manejo de una microempresa, lo que nosotros siempre les vamos a sugerir a través de nuestras áreas de consejería laboral y sobre todo la que representa el maestro Isidro Ramos, Ahí, de la entrevista profunda que tengamos con todos los candidatos, seguramente vamos a identificar. Si considero el tema que tú me mencionas, te diría, yo antes de que lo impulse como emprendedor, quizá lo capacitaría en toda esta parte de incubadoras de empresas. Donde ahí les vamos a dar, obviamente, toda esta parte de inicio, el cómo puedes tú generar tu empresa, qué consideraciones debes de tener, la parte mercadológica, financiera, administrativa, de publicidad, de promoción, ahora que está muy fuerte toda la parte de la comercialización, vía en línea. O sea, todos esos elementos que a veces pareciera que todos los emprendedores tenemos, pero no siempre. Vamos, hay siempre algo nuevo que aprender. Entonces, mi sugerencia sería, en esta entrevista que hace el equipo, seguramente sería la capacitación. Si el emprendedor pasa a esta etapa, entonces puede hacerlo sin duda. Insisto, hay documentos que las propias reglas de operación del programa Fomento al Trabajo Digno nos permiten. Hay excepciones en la parte documental y en ese sentido nosotros no nos preocupamos. Creo que más bien sí está esta posibilidad latente y abierta para ellos. Y así como para este grupo, quizá otro grupo que tenga prioridad. En materia de la segunda pregunta que tú me hacías, efectivamente la Secretaría de Trabajo, a través de su modalidad o su programa de capacitación para el trabajo mejor conocido como ESCAPAD, contrata a todos estos centros capacitadores o evaluadores certificados y que tengan toda esta posibilidad de capacitar a las personas buscadoras de empleo que atendemos. Y pueden ser cursos en línea, pueden ser presenciales a distancia. En este sentido, si tú eres un centro evaluador, lo único que vamos a pedirte es que estés registrado en el Tianguis Digital como proveedor del gobierno de la ciudad. Y entonces sí, podamos ya establecer un acuerdo de colaboración para la certificación de la población. Y dentro de una de las modalidades que maneja el subprograma de capacitación para el trabajo, justo está la de la certificación. Entonces, en ese sentido, por supuesto que está abierta esta posibilidad también para ustedes. ¡Gracias!